¿Qué onda amigos de YouTube? En este video les vamos a mostrar la Spitfire 200 de nuestro amigo Hernán, a la cual le pusimos todas sus luces en LED. Comenzamos con estas direccionales que como pueden ver ahí tienen función de cuartos en rojo y pues obviamente la direccional en naranja y son progresivas y no solo eso sino que por la parte delantera también tiene su direccional. La verdad es que se ven muy bien. También tenemos este faro principal Daymaker con un aro naranja que ese aro naranja según venía como direccional les explico un poco es que estos faros estaban hechos como para un auto por ejemplo un Jeep que tenga dos faros uno en cada lado entonces en cada faro se prende completamente el aro naranja y esa sería su direccional del auto. En este caso como es una moto pues solo tiene un faro no nos sirvió como direccional pero lo conectamos a los cuartos y cuando pones cuartos se prende pues solamente el aro naranja. Aquí como pueden ver el LED de abajo con lupa se supone que es la luz alta pero en realidad no se nota casi nada la diferencia entre alta y baja casi casi es lo mismo es muy muy poca la diferencia pero pues algo es algo y pues ahí está. Ahí como pueden ver la ponemos en cuartos y se queda únicamente el aro color naranja. La verdad para poner las direccionales progresivas es muy fácil lo único que tienen que hacer es puentear los cables que tiene el flasher solo son dos cables tienen que unirlos y pues estas direccionales ya tienen integrada esa función de flasheo así progresivo. Es como si las conectaran directas prácticamente sin flasher y pues el faro principal también es muy fácil son tres cables de los cuales uno es pues el negativo para la luz principal y de ahí tiene dos positivos que uno es para alta y otro es para baja. Después tienen otros dos cables que vienen como un poquito aparte que serían dos positivos por si quieres conectar el aro uno es para el aro que prenda en naranja y en otro prende el aro en color blanco y es todo tiene cinco cables es muy muy fácil para instalarlo adentro del faro de la moto se usaron los mismos seguritos de que sujetan la luz original y pues es muy muy fácil pero comenten si quieren un tutorial podríamos hacerlo. Dejen su like para seguir haciendo este tipo de videos comenten que les parece y pues suscríbanse para que sigan viendo contenido de este canal hasta la próxima.